¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri Aquí tenemos una nueva apertura, en este caso tenemos unos sobres de una colección premium que se trata de Panini Prism Estos trading cards, estas cartas de la Eurocopa, como veis ahí, Eurocopa 2016 Vienen 6 en cada sobre y como ya habéis visto en el canal, son cartas muy especiales porque hay algunas que vienen firmadas, vienen cartas de edición limitada Es una colección premium, 5 euros cada sobre, ojo, 5 eurazos cada sobre Pero normalmente merece la pena la inversión porque la calidad es incuestionable Así que sin más, vamos con la última apertura de Prism en el canal Con 4 sobrecitos, 20 eurazos aquí, invertidos en sobres Y a ver si por lo menos tenemos suerte y nos sale algo ahí curioso, algo bonito, algo chulo para la colección Así que venga, vamos a ver si tenemos suerte Tenemos primero Boateng con Alemania, carta normal Nani con Portugal, Joder Valencia, carta normal también Robson Canu con Gales, veis ahí los brillos, carta normal también Y esta es una card un poco más especial Tenemos a Haldorson, el portero de Islandia Con este brillo azul, como podéis comprobar aquí Vamos a ver si es limitada o no Pues efectivamente, tenemos la primera limitada Es la número 110 de un total de 249 cards limitadas de Haldorson Portero islandés Así que ya hemos tenido un poco de suerte, ya en el primer sobre La primera card limitada, por aquí Para terminar, Ozan Tufan de Turquía Y Etlid Berisha, el portero de Albania Esto por aquí Y vamos con el siguiente sobre Vamos allá Lo quitamos y venga Tenemos a Mesutoshil, carta estándar Marco Berratti con Italia, otra carta estándar también Gunnarsson de Islandia, carta estándar Bueno, yo me la miro así por si acaso, no voy a hacer Julian Baurgarliner de Austria Perdón, Austria Carta normal Mario Mandzukic, el croata También, carta normal Y Burak Yilmaz, el turco, delantero turco También, carta normal Aquí sí que no hemos tenido mucha fortuna Nos quedan dos sobres A ver si Ya no pido una carta autografiada Pero bueno, por lo menos alguna cara así Interesante Niel McKean, de Irlanda del Norte Oliver Norwood, también de Irlanda del Norte Kritschowiak, con Polonia Y aquí tenemos una carta diferente que es Keepers Es una serie de Pritz, llamada Keepers Es sobre porteros Y tenemos al portero de Eslovaquia Kosachik Ahí está Kosachik de Eslovaquia Serie Keepers Como podemos ver por aquí Carta de cuerpo entero Y no es limitada Vamos a ver si es una carta diferente Una serie diferente Pero no es limitada Así que no ha habido fortuna Sigtorsson con Islandia Y Stepanenko con Ucrania Cards Están las rasas Bueno, último sobre A ver si aquí Viene el definitivo Porque este año con Pritz La verdad No hemos tenido mucha Mucha fortuna Que se diga La que sí que me ha gustado mucho más Es Panini Select Que sí que ha sido una ocasión muy chula Y donde hemos sacado Cards Con trozos de camiseta Y demás Eso sí que ha sido una pasada Bueno, tenemos aquí A Cesc Fabregas Cards normal Dragovic con Austria Cards normal Finn Bogason Irlandés Cards normal Y tenemos una carta especial Que es esta de Tocal De la República Checa Que en vez de tener el brillo azul Como tenía la del portero de Islamia Tiene el brillo rojo Que lo voy a comprobar ahí Y vamos a ver Efectivamente Es una carta limitada Ahí está 123 De un total de 149 Cards De este jugador En brillo rojo Así que Bastante fortuna aquí Con esta carta Y aquí Estas dos últimas McCarthy Y Gashi Que son cards Están Ahí las tenéis Bueno Pues nada Esta ha sido la última Apertura que gana El Depriven De la Eurocopa Todas estas cards Estándar Y limitadas Hemos salido Dos en cuatro Sobres Dos cards limitadas Ahí las tenéis Con su número De serie Y de autenticidad Bueno Epa Que se escapa Sin más Ahí quedan Si os ha gustado Un like Que se agradece muchísimo Compartidlo con nuestros amigos Comentad el vídeo Y nos vemos En el siguiente Hasta luego Venga compapadri Para cerrar el vídeo Tú levantas la copa Que yo levanto el vidrio Y brindo con mi tropa Hoy son Alex y Mateo Esta otro podría salir en Vimeo Estoy tocando el cuero No de una chaqueta Sino de un balón Desde espalda Y me convierto en paugasol Y de tapono Mi familia Es nuestra zona de confort Es mi resort Tenemos álbum No de fotografía Sino de cromos Yo Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado el vídeo Rebobina Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado el vídeo Rebobina Yeah Que bonito Es el plaf Tío Suscríbete Para más vídeos Como este Ja 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 Ja